¿Qué tal amigos de Erizo México? El día de hoy te vamos a dar algunos tips de lo que debes y no debes hacer cuando tu erizo te muerde. Recordemos que este es un sistema natural de defensa de los erizos. Si tu erizo te está mordiendo, no lo jales, porque además de lastimarlo, puede que él te hiera aún más a ti. No le grites, recuerda que los erizos tienen un oído muy sensible. Si tú le gritas, esto solo lo va a aturdir más y puede que te siga lastimando. No lo sueltes. Cuando está en tu mano puede estar a una altura que sería mortal para ellos. Así que aunque te duela un poquito, trata de no dejarlo caer. Un tip muy sencillo es soplar en su hocico, porque esto los va a distraer. Si te está mordiendo, solo sopla en su carita y esto hará que ellos se suelten. Si no logras que se suelte, trata de distraerlo con algún otro movimiento. Recuerda no soltarlo ni lastimarlo. Si tu erizo te muerde, por ningún motivo lo devuelvas inmediatamente a su jaula. Ya que si tú haces esto, él sabrá que de esta forma tú dejarás de molestarlo. Así que no lo devuelvas por ningún motivo a su jaula. Si tienes alguna duda, no olvides dejarla en los comentarios. Mi nombre es Yesenia Mandujano. Hasta el próximo Eurizotip.